Una familia en México aseguró que la Virgen de Guadalupe apareció en su casa y quedó plasmada en el piso, momento a partir del cual han presenciado infinidad de milagros que llenan de fe y esperanza a todos los integrantes. Se trata de la familia Naveda, que refiere que todos los días se postra ante la imagen que surgió en el suelo de su casa. La Virgen de Guadalupe Cuando para su sorpresa, al abrir los ojos, una imagen de la Virgen estaba sobre el piso de su sala. A través de redes sociales varios creyentes externaron su apoyo y enviaron bendiciones para la familia. Gracias a lo acontecido, todos recuperaron la fe que habían perdido. La mujer narró que uno de los primeros milagros de los que fueron testigos es que ella estaba enferma del intestino y la Virgen la curó. Finalmente, la familia tiene fe en que con el tiempo todas las enfermedades que aquejan a los integrantes sanarán, incluso, un sacerdote, conocido de los Naveda, les pidió que no retirasen la imagen de la Virgen, ya que era un signo de que Dios estaba con ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees en este tipo de manifestaciones milagrosas? Foto, Telemundo. Con información de Telemundo y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!